Bueno, Guti, vámonos. Entonces, sí, ahí está el santuario, ¿no? Sí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Échate el... ¡Woohoo! ¿Estás listo, Guti? Sí, estoy listo, chiquita. ¿Y cuándo nos empezamos a transformar? ¡Oh, ya! ¡Eh! Ya somos unos sirenos, Guti. ¿Y aquí? ¡Oh! ¡Bienvenido a mi santuario, Guti! Ay, chiquita, te ves bien bonita con tus aletitas. Tú también, Guti, te ves bien guapo. ¿Qué se te antoja de comer, Guti? Bueno, de desayunar. A ver, a ver, a ver. Comer, desayunar. Comer, desayunar. Pues, algo bien rico, chiquita, porque... Porque después de andar buscando tesoros con el detector de metal, pues sí, como que... Estás aspirando a la casa, Guti. No, tú no. Lo que tú no sabes es que este detecta metal. Y dice aspiradora, pero despira puro metal. No, Guti. A ver, mira, te hice unos camaroncitos, Guti. ¡Ay, qué rico! Voy, 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 voy. Corro, corro, corro. Y yo me hice un rico pescadito. ¡Ay, qué rico, chiquita, qué rico! ¿Qué tal? ¡Ay, ay, ay! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía, mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Eh, agarré un libro! ¡Mamma mía! ¿Apocé ya te lo comiste, Guti? Sí, ya me lo comí. ¡Ah! Oye, Guti... Oye, Guti... ¿Dónde? ¿Quieres un postre? Bueno, hazme un postre, un postre. Bueno, no sé si aquí tenga el refri de postres. Ah, sí, sí, aquí tengo. ¿Qué se te antoja? Ah, te voy a hacer un pastelito de chocolate. ¡Ay, qué rico, chiquita, un pastelito de chocolate! Oye, mira, chiquita. Esta casita que tenemos acá en la playa está bien bonita. Sí, Guti, aquí... Es que nosotros, pues, tú ya sabes, ¿verdad, Guti? Este, nuestro secreto más secreto, Guti. Sí, ya sé. ¿No te traes recuerdos estos? ¿Puede algo? Sí, es que nosotros, pues, este, somos... Bueno, yo soy Sirena y Guti es tritón. Por eso estamos aquí en la casita esta de playa, ¿verdad, Guti? Aquí bien bonito y bien relajante, como siempre. Y, pues, oye, Guti, quiera contarte algo. A ver, ¿qué me querías contar, mi hermosa, preciosa...? Vente, vente, vamos aquí afuerita. Te lo voy a platicar aquí afuerita, vente. Oye, y luego somos... Somos lo que tú ya sabes que somos ese secreto. Y comiendo pescado y comiendo camarón. Pues es que, Guti, nuestra naturaleza es del mar, Guti. Ah, es del mar. Que estás cantando al mar. Mira, acá están las lanchas. ¿Dónde, Guti? Acá, mira, que hay lanchas. Bueno, de eso se trata lo que te iba a decir, Guti. Mira, Guti, ¿te acuerdas que yo te dije que yo era Sirena, verdad? Ah, sí, no. Ah, no, sí, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Sí, que tú eres Sirena. Digo, que yo soy Sirena. Que yo soy Sirena, Guti. Pero yo no te he platicado dónde nací y dónde crecí, Guti. ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo arriba, Guti? Te estoy platicando algo muy serio y tú estás allá arriba, Guti. A ver, a ver, a ver, dime, 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 chiquitín. Bueno, pero ¿te acuerdas que en Macomermites? Sí. A ver, chicos, si vieron el video, véanlo. Ahí Guti se hizo tritón. ¿Por qué? Pues ahí yo le dije mi secreto y Guti se hizo tritón. Ah, creo que sí. Entonces, Guti, pues te quiero enseñar mi isla donde nací y donde crecí. ¿Qué te parece? Creo que sí. Mira, según aquí el libro, dice que tu isla... Es el libro, Guti, es el libro que yo te lo sacaste. Eh, pues es que es el libro de los secretos de los Mermites. A ver, ¿qué? ¿Qué dice, Guti? Dice, según aquí, que el origen de cada uno de los sirenos, de las sirenas o de los tritones es un lugar sagrado y es un lugar único para cada uno. Entonces, el lugar en donde tú naciste, ese es tuyo. Nadie más ha nacido en ese mismo lugar. Incluso, Guti, ahí todavía hay muchas sirenas y tritones. Y te fijas, es mágico, acaba de cambiar de color el libro. Mira, mira. Entonces, Guti, este, pues vamos, ¿qué te parece si vamos a la isla? Guti, sí, vamos a la isla. Vamos a la isla, chica. Mira, nos vamos a ir aquí en las lanchas hasta allá, hasta el fondo. Y tenemos que ir a navegar por las aguas profundas, Guti. Bueno, pero ¿en qué quieres que nos vayamos? ¿Quieres ir en la tabla o quieres ir... Mira, tú te vas... Yo me voy en la tabla y tú manejas. Yo te voy guiando, Guti. A ver, en esta. Vamos, Guti. Vamos, Guti. ¡Arrácale! ¿Hacia dónde? Todo derecho, todo derecho, Guti. Vamos a nuestra isla de sirenas. ¡Sí! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! Ahí entra, entre... Ah, más que ahí todo eras. Síguele, Guti, síguele. Vamos, vamos, vamos. Ya está allá, está allá todo derecho, Guti, todo derecho. Ah, pone el GPS, pone el GPS, chiquita. Sí. Por mientras te voy a dar unos giros acá para que te diviertas. ¿Está entiendo? Guti, ya llegamos a nuestra isla. Bueno, a nuestra isla, Guti. ¿Qué tal el paseo, eh? Muy padre, Guti. Mira, quiero enseñarte que aquí es. ¿Aquí es donde naciste? Sí, Guti, aquí nací. ¿En una cafetería? No, es que teníamos esta tiendita, Guti. A ver, ¿todavía existirá? Vamos a ver. Ah, sí, mira, todavía existe. Mira, aquí de niña yo cantaba. ¿A poco aquí cantaba mi papá? Sí, aquí yo cantaba. Mira, ¿puedes agarrar el micrófono? Sí, ya lo agarré, mira. Mira, y siéntate, siéntate como que estás cantando acá bien, bien bohemio. Sí. Ah, pero no, me levanto la manita. Oh. Entonces aquí era donde venía con mi mamá, Guti. Ah. Oh. ¿Qué tal? Mira, una mesa de billar, unas cafeteras. Aquí está un refrigerador, me supongo, ¿o qué es esto? A ver, vamos. Sí, es un refrigerador. Oh. Ah, y ¿a poco aquí, a poco aquí también había un ciber, un cibercafé? Sí, Guti. Mira. Sí. Y mira, aquí yo creo que están mis amigas sirenas, vente. Vamos, vamos, vamos. Mira, aquí están todas las amigas sirenas, todas las mermites. Y mira, Guti, allá es un santuario de sirenas, Guti, allá. ¿A poco, chiquitilina? Sí, mira. Oh, y ahí, ¿cómo entramos? Más o menos allá. Más o menos por allá, por allá, chiquitilina. Pero como tú también, Guti, ya eres tritón, ¿qué te parece si nos vamos como sirenos? Ah, bueno, vamos, pero de tu modo, ¿la entrada es por arriba? Sí, es por arriba. No, hay una entrada secreta abajo, Guti. Ah. Tenemos que ir por ahí, vámonos. Entonces, sí, ahí está el santuario, ¿no? Sí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Échate el... ¡Woohoo! ¿Estás listo, Guti? Sí, estoy listo, chiquita. ¿Y cuándo nos empezamos a transformar? ¡Oh, ya! ¡Eh! Ya somos unos sirenos, Guti. ¿Y aquí? ¡Oh! Bienvenido a mi santuario, Guti. Ay, chiquita, te ves bien bonita con tus aletitas. Tú también, Guti, te ves bien guapo con el tritón. Gracias. Mira, aquí está la entrada secreta. ¡Oh! A ver, vamos. Vamos a la entrada secreta. ¡Oh! 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 Aquí está, Guti. ¡Échate el brinco! ¡Oh! Mira, chiquita, el santuario. Parece que se nos seque la aleta, se nos ponen los pies, Guti. ¡Oh! Ya, ya estás avanzando. ¡Oh! ¡Eh! ¡Listo! ¡Llega! Oye, chiquita, qué bonito está aquí. Sí. ¿No es mágico, Guti? Sí, parece una chimenea gigante. ¡Ja, ja, ja! Mira. ¡Qué bonito! ¡Oh! Está hermoso. Oye, chiquita, ¿podemos subir ahí esa pirámide? A ver, vamos. Es que mira, Guti, aquí por este hueco entra la luz de la luna. ¡Ja, ja! No puedes. No puedo. Por eso tiene este hueco así. ¡Oh! Y cuando entra la luz de la luna, ¿qué pasa? Pues llevamos un baño lunar. ¡Eh! ¡Eh! Pues es que a las sirenas nos gusta estar en contacto directo con la luz de la luna, Guti. ¿Sabes qué, chiquita? Mira, te reto. Un clavado ahí abajo. Ándale. Y nos convertimos ahí, Guti. Sí, ándale. Una, dos, tres. ¡Tres! ¡Ah! Te aventaste toda mal. Sí, me aventé toda mal. Claro que sí. ¡Oh! ¡Qué bonito! Vamos a explorar, Guti. A ver, vamos a ver. ¡Qué bonito! Está... ¡Oh! ¡Bien, chiquita! Vamos a estar así al ras de la... de la herida, Guti. ¿Por qué? Porque vas ahí agarrando piedritas y agarrando conchitas. Sí, Guti, coleccionando conchitas y todo bien padre. Las ostras. Ostras, chaval. Es que esto está bien relajante, Guti. Sí. No me gusta el mundo de los humanos. Oye, mira, está bien bonito. Oye, pero este lugar está apartado como... como... como temisquira de... de esta Wonder Woman. Sí, Guti, es un lugar secreto, Guti. Ah, sí, el campo de fuerza. Mira, hay un campo de fuerza. Mira, hasta aquí llega el agua. Y mira cómo... cómo se ve que baja el agua. ¡Qué bonito! ¡Eh, pero te puedes salir! Entonces, Guti, pues ya te enseñé mi isla, Guti. ¡Ay, sí, chiquitilina! Vente, vamos. Te voy a enseñar la piedra donde yo descansaba siempre. A ver, vamos, vamos. A ver, vamos, vamos, vamos. Es aquí a la derecha, Guti. Y ahí ya nos quedamos, Guti. Sentando y viendo el horizonte. ¡Oh! Mira esa chica. Apenas se va a convertir. ¿Cuál, cuál, cuál, Guti? Esta de acá, mira, no se ha convertido. Ah, mira, le cambió el color de la aleta. Ah, sí, qué padre. Lo investigaré. Sí. ¡Hola! A ver. ¡Ay, mira aquí! Aquí, Guti, vente, vente, vente. ¡Hola! Mira, Guti, aquí. No, a ver, tú ponte en la... Ándale, ahí, Guti. Chiquita, qué rico. Aquí descansaba, Guti. Ah, y aquí ponías a secar tus aletas. Sí, aquí tomábamos el sol, todas las sirenas. Pues ahora tú estás aquí acompañándome, Guti. Ay, sí. Ay, qué rico. Así para agarrar color. Y lo padre es que estas piedras son mágicas y aquí no dejas de ser sirena, ¿verdad? Sí, qué padre. Oye, ¿cómo se ve? ¿Ya viste cómo se ve? Ah, no, es que tú ves así la cafeta. Ya ves en la cafetería. Tú vas a decir cómo se ve el horizonte y todo, pero no. Ah, qué bonito. Vámonos al otro, vámonos a la otra piedra. A ver. Rápido, rápido. Ah, a ver si alcanzamos, Guti, porque no lo ganan. Ve, brinco. Ahí está. Échate, brinco. Ahora sí, ya puedes ver el horizonte. Sí, Guti, ya puedo ver el horizonte. Podemos ver el horizonte. Sí, qué bonito, chiquita. Eh, aquí andan humanas, Guti, eh. Sí, allá andan humanas, pero es que no se quieren aventar porque son tímidas. No quieren... Es que todas son sirenas, Guti, pero... Sí, sí. ¿Y esta sirena que tengo en la cabeza? ¿Tengo una sirena en la cabeza? ¿Se quiere sentar ahí, Guti? Eh, eh, eh. Tengo... Ah, ya se convirtió. Lástima. Lástima, Margarita. Bueno, chicos, pues este fue un pequeño roleplay de este juego. Se llama H2O Sirenas, chicos, para que se metan. Está muy padre. ¿Verdad? Sí, así es, así es. Así que hasta pronto. Vámonos, Guti, nadando. Eh, 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 chiquita, Lina, párame. Adiós. Cuídense. Los queremos. Y seguiremos aquí en nuestra isla. ¿Verdad, Guti? Ay, este es el lugar de nacimiento de la sirena más hermosa que existe. Así es. Adiós. 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 ¿Cómo se la molliz aquí, Guti? ¿Cómo? Ah, no puedo hacer molliz aquí abajo del lado. Ah, pero lo podemos pelear. Ven, ven, para arriba. ¿Cómo aventamos las bolitas de agua? Ah, no sé, no sé. No sé. Bueno, nos vemos. Adiós. Nos investigamos. Bye, bye. Bye. Eh, voy a sumergirme en las profundas. Bye. Gracias por ver el video.